Bueno, tenemos uno, el invitado de hoy es un miembro también de la casa, es una persona que está trabajando aquí desde hace aproximadamente tres meses. Sí, de enero. Desde enero, hace más meses. Y que él es mexicano, ha venido precisamente desde la Universidad de Guadalajara, tiene ahora mismo un contrato postdoctoral por dos años aquí, trabajando en el grupo de nebulosas planetarias. Como veréis, pues es una de las cosas que nos va a hablar hoy de la forma en que mueren las estrellas. Y él se formó en la Universidad de Guadalajara, en la Facultad de Ciencias, donde terminó la licenciatura de Ciencias Físicas en el año 96. Posteriormente, lo que se dedicó a la enseñanza. Se dedicó a la enseñanza secundaria y a la enseñanza en preparatoria, que es, digamos, una fase de la enseñanza previa a la universidad en el sistema curricular mexicano. Y estuvo allí aproximadamente hasta 2008, donde empezó una maestría, un máster en la Universidad de Guadalajara, donde ya se enfocó en física también, pero ya casi a astrofísica. De acuerdo, posteriormente empezó su tesis doctoral, también en la Universidad de Guadalajara, donde ya hizo la tesis doctoral sobre nebulosas planetarias. Tuvo contacto con Martín Guerrero, precisamente esta persona que acaba de llegar ahora, que es el jefe del grupo donde él trabaja, y estuvo aquí en 2012, por un año. Bueno, no lo habíamos tratado mal porque ha vuelto. Y ahora ya, como digo, está por los próximos dos años. Bueno, él es especialista principalmente en la observación infrarroja de estos sujetos. Como ya hemos visto aquí, sobre todo los que son más habituales, el universo es visible, o sea, el universo emite en cualquier longitud de onda del espectro electromagnético, desde los rayos gamma, los más energéticos, hasta las ondas de radio. Hasta hace muy poco tiempo, hasta que no hemos sido capaces de poner telescopios en el espacio, había muchas longitudes de onda que nuestra atmósfera las tapaba. No podíamos verla, es decir, teníamos una visión del universo muy limitada, principalmente lo que ven nuestros ojos, que es el óptico, un poco de radio, y el infrarrojo cercano. Eso era, digamos, lo que principalmente veíamos. Hoy en día, somos capaces de ver absolutamente todo el espectro porque tenemos detectores capaces de detectar botones de alta y baja energía y porque tenemos la capacidad tecnológica de saltar nuestra atmósfera y poner los telescopios dentro de nuestra atmósfera. Él, precisamente, trabaja con infrarrojo. El infrarrojo cercano sí se puede observar de la Tierra, pero lo que llamamos el infrarrojo medio ya también lo absorbe nuestra atmósfera. Por lo tanto, él, principalmente, lo que hace es trabajar con las observaciones infrarrojas desde el espacio. Hay muchos telescopios espaciales en los que, digamos, detectan el infrarrojo y que hoy en día, gracias a Dios, la mayoría, por no decir el 100%, de la investigación que hacemos en astronomía y de los datos que obtenemos son datos libres para cualquier persona. Es decir, casi desde el primer momento en que se toman los datos, esos datos son accesibles a cualquiera. No digo ya a cualquier astrónomo, sino casi a cualquier persona. Basta con registrarse y poder, digamos, acceder a los datos. Hoy en día se puede hacer astronomía casi desde cualquier sitio. Bueno, con tal de tener un ordenador con un tabaco. Y financiamiento para comer. Ah, y financiamiento para comer. Pero si uno ya tiene su propia manera de ganarse la vida, digamos, puede hacer astronomía. Bueno, y eso es, digamos, lo que hoy nos va a contar él, que es un poco las últimas fases de la muerte de las estrellas. Creo que para indicarnos cómo mueren las estrellas, primero nos dirá un poco cómo nacen. Y después me imagino que nos dirá qué tipo de vida llevan y cómo acaban muriendo dependiendo de una serie de características que no voy a respetar. O cuando quiera, Alejandro. Bien, gracias. Hola, buenas tardes. Noche, diría yo, pero aquí no son noches. Todavía hay mucha luz. Como dice Emilio, mi nombre es Alejandro. Les voy a hablar de este tema. En cualquier momento que ustedes tengan una duda, no tienen que esperar al final. Me pueden decir, oye, oye, tal cosa, y me preguntan, ¿no? Con total confianza. Y efectivamente, bueno, pues vamos a comenzar a ver que una estrella, en realidad una estrella no vive ni muere, ¿no? Una estrella es un objeto no vivo, pero tenemos la costumbre de decir que viven y mueren. Entonces vamos a ver el tema. Y primero, lo que muchas veces llega a sorprender a algunas personas es que la estrella y el sol en realidad son dos formas de llamarle al mismo objeto, ¿no? El sol es una estrella y todas las estrellas también son soles. Y es algo que a primera vista nos parece un poco extraño, porque vemos que el sol es un objeto bastante grande, ¿sí? Que emite un montón de luz y, por ejemplo, aquí en Nalucía, el sol nos está achicharrando todo el tiempo, ¿no? Vamos caminando y sentimos calor, 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 y sin embargo con las estrellas no sentimos lo mismo, pero son la misma cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia principal entre el sol y las estrellas es que el sol lo tenemos aquí cerca, ¿no? O cerquita, como decimos nosotros, mientras que las estrellas están muy lejos, ¿no? Entonces, la cantidad de radiación que nos llega del sol y de una estrella es muy diferente debido a la distancia, pero en realidad son la misma cosa. Aquí podemos ver más o menos que tendríamos lo que sería un sol, ¿sí? Y una estrella en la parte de abajo. Ahora, ¿qué hay con las distancias? Resulta que el sol está bastante cerca. La luz que nos llega del sol tarda en llegar solamente 8 minutos. Está como a 150 millones de kilómetros. Mientras que la estrella más cercana está a una distancia de 4.3 años luz. Esto es 283 mil veces más lejos, ¿sí? Recordar que un año luz equivale a 9.5 por 10 a la 15 metros. Eso quiere decir que serían ¿cuántos? Serían en 6 millones, en 12 billones, y luego 3 más para 15, serían mil billones de metros. O sea, ¿qué? Un billón de kilómetros, ¿no? Es un montón de distancia. Bueno, esa es la diferencia principal. Y bueno, cuando se supo, cuando se... No se supo, sino que se sospechó que estrellas y soles eran lo mismo, entonces llegó la pregunta, ¿por qué brillan? ¿Sí? Entre las primeras explicaciones de por qué brillaban las estrellas, pues vino lo de la combustión, ¿no? Una combustión común y corriente, digamos como cuando ustedes ponen la paella y se quema, ¿sí? Resulta que si ustedes tuvieran una paella gigante del tamaño del sol y se comenzara a quemar, o carbón del tamaño del sol, alcanzaría para varios miles de años, ¿sí? Pero resulta que esos varios miles de años no son suficientes para explicar lo que vemos en la Tierra. La Tierra ha tenido vida durante mucho tiempo, y entonces la combustión no da para tanto. Bueno, entonces la combustión no era la respuesta. Después creyeron que quizás lo que pasaba ahí es que el sol se estaba comprimiendo y al comprimirse generaba calor. Y ese calor era el que generaba la energía del sol. Bueno, resulta que ese otro método de producción de energía sí alcanza para varios millones de años, ¿sí? Pero resulta que varios millones de años, aunque pueden parecer mucho tiempo para nosotros, en términos geológicos son muy poco tiempo. Y entonces tampoco era suficiente. Entonces, las explicaciones que había disponibles en ese tiempo, pues resulta que no se aplica, ¿no? Y seguía la incógnita. ¿De dónde llega la energía de las estrellas? Como no se sabía, pues lo que hicieron fue, bueno, pues no sabemos de dónde viene la energía, pero hay que estudiar otras cosas. Y se pusieron a estudiar otras cosas mientras. Y entre ellas se comenzaron a preguntar, bueno, las estrellas no son eternas, ¿no? Tuvieron un principio, y ahora tenemos que saber de dónde llegaron las estrellas. Y resulta que una explicación es esta. Una estrella puede surgir a partir de una nube de gas y polvo. Una nube de gas y polvo, en general, no va a estar estática, sino que va a tener movimiento en todas direcciones. Pero va a haber una dirección particular en la que la mayoría están girando, y entonces se va a generar como una rotación en la nube. Si la nube está rotando, van a intervenir varias fuerzas. Hay una fuerza que es la fuerza de gravedad que trata de comprimir a la nube. Pero además, al estar girando, las partes externas de la nube van a tener lo que llamamos coloquialmente la fuerza centrífuga, ¿no? Que en realidad es la inercia. Y va a formar estas pequeñas flechitas, ¿no? Y ahora si nos acordamos de los cursos de mate, pues tenemos una flecha, tenemos otra flecha, podemos sumarlas vectorialmente, y la resultante serían esas flechas rojas. Entonces, ¿qué le pasa a la nube? Pues le pasa esto, ¿no? Después de estar rotando. Eso es algo bastante común. Y si no me lo creen, les voy a mostrar esto. Inicia con una tortilla más o menos pequeña, ¿sí? Ahí está con su tortilla. Le está dando momento angular, ¿sí? Está girando, girando, girando. Más y más y más. Se fijan, conforme va girando, pues la tortilla se va haciendo cada vez más extensa, ¿no? Y más delgada también. Ahí va, ahí va, ahí va. Esto ya casi se termina. La música era espantosa, por eso no la puse. Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se le cayó seguramente. Hizo un corte. Ahí se le volvió a caer. Pero bueno. Y al final de cuentas se ven que es mucho más grande, ¿no? Es bastante más grande. Y aquí vamos a hacer una comparación. Es cómo empezó la masa, ¿sí? Empezó chiquita y gordita y terminó muy extensa y más, más delgada, ¿no? Entonces, esto es como una comprobación científica, ¿no? De que sí existe ese fenómeno. Bueno, ahora, bueno, esta compresión de las nubes se puede generar de una manera tranquilamente por sí misma, por la pura gravedad. Pero este proceso puede ser muy, muy, muy tardado. Hay algunos procesos físicos que aceleran esta compresión de las nubes y esos pueden ser unas cosas que se llaman explosión de supernova. Una estrella puede explotar y cuando explota, lanza material. Ese material lanzado choca contra una nube y comprime partes de la nube. Y esto hace que el inicio de la compresión sea más rápido. Y este es un estudio que se hizo hace un montón de tiempo, bueno, hace varios años, en el que se estudió una explosión de supernova y se dieron cuenta que aquí estaban naciendo estrellas que corresponden más o menos con los bordes de la explosión. Ahora, aquí se ve, se aprecia cómo están ahí naciendo estrellas en esta parte y hay una pequeña animación que también les quiero mostrar para que vean cómo es el proceso a grosso modo, ¿no? Tenemos la estrella, explota el material que lanza, empuja a la nube y se forman condensaciones en la nube. Y estas son estrellas que se van a estar formando, ¿sí? Esta es una caricatura, no es algo físicamente real, ¿no? Pero es una idea de cómo funciona el proceso. Ahora, esto era la idea que se tenía de cómo funcionaba y en la realidad, utilizando el telescopio espacial Hubble, pues encontraron indicios de que efectivamente se forman esos pequeños grumos de materia y ahí se forman estrellas, ¿no? Aquí adentro está la estrella en formación y este es el disquito que se forma alrededor. ¿Sí? Bueno, ahora, ya sabemos que las estrellas se forman de esta manera, ya se tiene una comprobación más o menos, bueno, no más o menos, bastante directa y ahora la pregunta es, ¿qué pasa dentro de la estrella? Bueno, pues, ¿qué pasa dentro de la estrella? Ya dijimos antes que la gravedad comprime la estrella, ¿verdad? Y todas las cosas que son, que están en compresión, pues se calientan. Me imagino que aquí en Granada es muy común, ¿no? Que uno aprecia que el fin de semana la gente se va en bicicleta a Sierra Nevada, por ejemplo, y ustedes llegan, cogen su bicicleta, ven que la llanta está, le falta aire, ponen la bomba y le da, ¿no? Pero si se fijan, la llanta se calienta, la bomba se calienta y la manguera se calienta. ¿Por qué? Pues porque el aire que están ustedes empujando dentro lo están comprimiendo y esa compresión genera calor. Cuando la nube molecular se comprime, se calienta también, ¿sí? Y cuando se calienta, ¿qué le pasa? Bueno, pues, el calor genera movimiento, ¿no? Tenemos por aquí un átomo, le damos calor y vibra, se mueve, le damos más calor y puede pasar que sus partes se disgregan. El electrón que está por aquí, dando vueltas, muy contento, tiene más energía y se va más arriba, y tiene más energía y se va totalmente de tapas, ¿no? ¿Sí? Ahora, estos serían átomos normales con energía común y corriente, pero cuando hay más energía, los electrones se van por un lado, los protones se van por otro. Eso se llama un plasma. Es lo que pasa en el sol o en cualquier estrella, un plasma. Ahora, resulta que mientras se estudiaban ese tipo de cosas, hace muchos años, también se fue desarrollando lo que tenía que ver con la mecánica cuántica y las reacciones nucleares. Salud. Es una costumbre mexicana, se me pasó. Aquí nadie dice salud a nadie, pero bueno. Lo que pasa aquí es que se dieron cuenta que las partículas elementales chocaban unas con otras, ¿no? Y que podía haber reacciones nucleares. Pero eso fue por parte de la mecánica cuántica. Y resulta que dijeron, bueno, si hay en las estrellas partículas que están sueltas unas con otras y chocan, pueden tener reacciones nucleares y generar energía. Entonces, esa puede ser la fuente de la energía de una estrella. Y suena lógico, ¿no? Hasta que alguien dijo, bueno, pero, ¿qué partículas son las que chocan? Protones, ¿verdad? ¿Qué carga tiene un protón? Positiva. ¿Otro protón? Positiva. Pero en la escuela nos estuvieron dele y dele y duro y duro. ¿Con qué carga positiva? ¿Con carga positiva, qué pasa? Se repele. Se repele, ¿no? ¿Y cómo es la repulsión? Están lejos, se repele un poco. Están más cerca, se repele más. Y más, y más, y más. Se supone que cuando te acercas mucho, 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 la repulsión crece al infinito. Y necesitarías una energía infinita para hacerlas que chocaran las partículas. Entonces, según lo que me dijo mi maestro de secundaria, eso no puede ser. Entonces, yo no podría hacer chocar dos protones, porque la energía sería infinita para hacerlos chocar. Entonces, ese sería el problema. Lo vimos en secundaria y en primaria, en secundaria y en preparatoria y bla, bla, bla. Pero resulta que alguien dijo, bueno, al parecer existe otra fuerza que actúa entre partículas y que es más poderosa que la fuerza electromagnética. Y como tenía muy poca imaginación, le pusieron la fuerza fuerte. Y resulta que esa fuerza fuerte actúa solamente a distancias muy cortas. Y esa es una fuerza que en lugar de repeler a las partículas, las atrae. Y alguien dijo, bueno, está muy bien. La energía electromagnética es como una barrera que impide que los protones se junten uno con otro. Sería como esta barrera, ¿no? Y normalmente pensaríamos que esta barrera crece al infinito cuando se acercan los protones. Pero cuando sumamos la fuerza fuerte, esta barrera se elimina. Y a partir de una distancia muy corta, que sería como una mil billonesima de metro, entonces los protones se pueden juntar entre ellos. Y me dijeron, entonces parece que podría ser que las reacciones nucleares tuvieran lugar dentro de una estrella. Para eso nada más tendríamos que hacer, ¿qué? Pues hacer que el protón se acerque tanto al otro protón que brinque la barrera y pueda pasar, ¿no? Sería fácil. ¿Qué necesitamos para que un protón tenga esa energía para brincar la barrera? Temperatura, ¿no? Sí, más temperatura, se mueve más rápido y brinca la barrera. Como un toro, ¿no? En la plaza de toros. Pero resulta que para que eso sucediera, se necesitaban temperaturas de cientos de millones de grados. Y dijeron, bueno, si el sol tiene cientos de millones de grados en el centro, pues los protones van a brincar la barrera, van a chocar y van a producir energía. Y todo el mundo estaba feliz y contento. Pero siempre falta, nunca falta el aguafiestas, ¿no? Y dijo, ¿saben qué? En el centro del sol no hay tanta energía. Cuando mucho, habrá 20 millones de grados. No hay cientos de millones de grados. Entonces, pues se cayó el teatrito, ¿no? No se podía, no se podía. ¿Dónde quedó? Entonces, la temperatura no daba para tanto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues, la temperatura, se necesitaban cientos de millones de grados. Nada más había cosas de decenas de millones. Y entonces, era imposible que se juntaran los protones. Bueno, pero resulta que esta tendencia, esta idea de que el sol era muy débil para generar energía nuclear, se pudo superar con una idea que tuvieron también los físicos. Se dieron cuenta que según la mecánica cuántica, había un efecto ahí medio curioso, que se llama el efecto túnel, ¿sí? Para el efecto túnel, imagínense que tienen una partícula. Ahora, los físicos son bien rarillos, ¿no? Les ponen nombres a las partículas. Vamos a llamarle la partícula omega t sub cero, ¿sale? Esta partícula omega t sub cero tiene una cierta energía y quiere pasar una barrera de energía, pero que es más grande que la que él tiene, ¿sale? ¿Qué pasaría si yo quiero chocar con esta pared y no tengo energía para traspasarla? Me estrello y me estrello y me estrello, ¿no? Bueno, esa es la partícula omega t sub cero. Y resulta que según la mecánica clásica, quiere traspasar esa barrera de energía, pero no le alcanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se estrella y para atrás, ¿no? Pero resulta que según la mecánica cuántica, existe algo muy curioso que se llama el efecto túnel, que aunque esa partícula omega t sub cero no tenga la energía suficiente para romper la barrera, hay una cierta probabilidad pequeña de que la traspase, ¿sí? Sería como si yo lanzara mi láser y por azar del destino, atravesara la pared y cayera allá abajo, ¿sí? Eso no podría ser posible, pero en mecánica cuántica hay una probabilidad chiquitita de que suceda. Y resulta que, bueno, cuando hicieron los cálculos y vieron que es cierto, la mayoría de los protones no tenían energía para chocar unos con otros, pero unos cuantos tenían la probabilidad de hacerlo, vieron que los números ajustaban perfectamente bien y se dieron cuenta que sí, que las reacciones nucleares eran la fuente de energía de una estrella siempre y cuando tomáramos en cuenta el efecto túnel, ¿sí? Y bueno, ahí ya todo el mundo supo cómo funcionaba la estrella y todo el mundo feliz, ¿no? Ahora, muy bien, el problema siguiente fue, bueno, ¿y qué reacciones hay dentro de la estrella? ¿sí? Porque se dice que hay reacciones, pero no cuáles. La primera es la cadena PP, nada de política. Eso es PP porque es protón-protón, ¿sí? Bueno, la cadena protón-protón empieza, ¿con qué? Con protones. Dos protones pueden chocar y cuando chocan los protones, salen dos cositas de ahí. Sale esto, que es un qué, un neutrino, y sale esta otra partícula que es un, ¿dónde está? Acá, un positrón. Lo que pasa es que uno de los protones pierde su carga eléctrica y se la lleva una partícula pequeña del tamaño de un electrón, pero con carga positiva, o sea, un antielectrón, positrón. Y lo que nos queda es un neutrón y un protón, ¿sale? Esto se llama hidrógeno 2, ¿no? Deuterio. Luego llega otro protón, también lo golpea, sale un rayito gamma, o sea, luz, y se forma un tritio. Por otra parte pasa lo mismo, por el lado contrario, chocan igual 2, luego chocan un tercero, se forma tritio, y luego chocan tritio con tritio, y lo que pasa es que sale un núcleo de helio y dos núcleos de hidrógeno otra vez, ¿no? Y se llama la cadena PP porque inicia con protones y termina con helio y protones, ¿sí? Esa es la razón. Lo que pasa aquí es que cuando sumamos toda la energía, todo el input, y sumamos todo el output, hay una diferencia, ¿sí? Resulta que el 0.7% de la materia que entra, luego no sale de la reacción. Bueno, esa pequeña cantidad de materia que entra pero no sale, se convierte en energía directamente por la ecuación esta famosísima de Einstein, ¿no? Que no la puse. ¿Por qué no la puse? Bueno, E igual a ms al cuadrado, ¿no? Todo el mundo la conocemos. Y esa es la fuente de la energía de una estrella. Ahora, no es la única fuente de energía. Hay estrellas que son estrellas más masivas que pueden generar también energía a partir de protones para generar helio, pero con cadenas en las que se utiliza el nitrógeno, el oxígeno y el... y el carbono como catalizadores, ¿no? Se llaman los ciclos CNO. Aquí están las reacciones, son bastante simples también, pero entramos con carbono, por ejemplo, protones y salimos con otra vez el mismo carbono más helios y se genera energía. Bien, ahora, ya sabemos cómo funciona la estrella con reacciones. Las reacciones también ya las tenemos más o menos conocidas y ahora globalmente lo que pasa con la estrella es que tenemos dos fuerzas, ¿verdad? La que le dio forma a la estrella al inicio fue la gravedad, ¿no? Pero la gravedad sigue trabajando. La trata de apachurrar, decimos nosotros, ¿no? La trata de hacer chiquita. Pero la energía que genera la estrella, esa energía trata de expandir la estrella. Y entonces ahí están como luchando la gravedad contra la radiación, ¿sí? Y lo que pasa es lo siguiente. La estrella tendría que estar en equilibrio para que todo sea feliz, ¿no? Si una estrella no está en equilibrio, pues entonces va a comenzar a hacer cosas raras. ¿Qué pasa si, por ejemplo, gana la gravedad? Pues entonces la estrella se comprime, ¿no? Y se calentaría y otras cosas más. Si la gravedad pierde y gana la presión, pues lo que pasa es que la estrella se dilata, ¿sí? Ahora, ya sabemos en general todo lo que es la estrella y sabemos que es entonces un cuerpo celeste formado por un gas en estado de plasma. ¿Qué era eso? Ah, bueno, partículas sueltas. Que está autocontenido por la gravedad que emite radiación electromagnética, o sea, luz, a causa de las reacciones nucleares en su interior. Eso sería una estrella, ya en pocas palabras, ¿no? Pero además también dice, bueno, después de que la estrella se desarrolla y le pasa algo que deja de funcionar, hay gente que dice que estas cosas que quedan al final ya no son estrellas. Otros las incluyen como estrellas, pero bueno, no sé. Serían sus fases posteriores, ¿no? Pero esa sería la definición de estrella. Ahora, ya sabemos cómo funciona la estrella, pero la siguiente pregunta es, ¿cuánto vive una estrella? ¿Cómo gasta su energía una estrella? Una estrella que es más masiva tiene más gravedad, ¿no? O sea, una estrella que tiene, no sé, cien veces la masa del sol, pues genera mucha más gravedad y para soportar esa gravedad, ¿qué tiene que hacer? Pues producir más energía, ¿no? Y entonces su reserva de energía se la va a terminar a un ritmo más veloz. Una estrella que tiene poca masa genera poca gravedad y requiere poca energía para contrarrestar la gravedad, ¿sí? Entonces resulta que dependiendo de la cantidad de materia que tenga una estrella, las tasas de gasto de energía son diferentes. Y da la casualidad, no, da la física que las estrellas más masivas tienen que gastar más energía, pero mucha más energía y por lo tanto terminan más rápido su existencia que las estrellas con menos masa, ¿sí? Aquí hay un pequeño cuadro que representa todo esto. Las estrellas se pueden clasificar en este sistema que tiene nombres, ¿no? Estrellas tipo O, B, A, F, G, K y M. No es ni alfabético, ni el orden del teclado, ni nada, ¿no? Es un montón de letras. Ahora, las estrellas tipo O son estas, son las más grandes. Su temperatura en la superficie es de 40.000 grados, ¿sale? El radio que tienen es de 10 veces el radio del Sol. Eso quiere decir que en tamaño serían como mil veces el Sol, ¿no? Porque sería 10 por 10 por 10. Sería como la relación entre la Tierra y el Sol, más o menos. La masa que tienen esas estrellas es como, digamos, de 50 para allá, ¿no? La del Sol. La luminosidad que tiene que generar para mantener su equilibrio es la de 100.000 soles. O sea, genera energía a lo bestia, ¿no? Y, por lo mismo, como genera mucha energía, pues su periodo de vida es de solamente 10 millones de años, así en promedio, ¿no? Y ahora, esas estrellas son poco abundantes. Solamente es la abundancia de estrellas en relación al total. Estrellas menos masivas serían como esta B. Esta tiene una temperatura de la mitad, un radio de la mitad, digamos que anda por ahí de 10 veces la masa del Sol. Esta tiene una luminosidad mucho más modesta, nada más de mil. Vive más tiempo, 100 millones de años, ¿sí? Y así nos vamos a estrellas menos masivas. Esta ya tiene 8.500 grados. Por ejemplo, esta vive también como, ah, estos 100 millones, mil millones de años. Estrellas todavía más pequeñas. Estrellas como el Sol son estas, ¿sí? Que tienen como 5.000, 6.000 grados centígrados en la superficie. Resulta que estas pueden vivir hasta unos 10.000 millones de años. O sea, pueden vivir un montón de tiempo. El Sol va como a la mitad, ¿no? Entonces sería como alguien de 40 años, más o menos. O de 45, o no sé, algo así. Y, pues, son más abundantes. Estas ya casi no se ven. Estas se las voy a decir por si no las ven. Las estrellas tipo M, que son las más pequeñas, tienen una temperatura de 3.000 grados aproximadamente. El radio es como 3 décimas partes del Sol. La masa es solamente del 20% de la masa del Sol. Resulta que la luminosidad es una centésima parte de la luminosidad del Sol. Gastan muy poca energía y pueden vivir, digamos, 200.000 millones de años, ¿sí? ¿Cuánto lleva el universo? 4.500, ¿no? Entonces, no da todavía, ¿no? Para que se mueran esas. Lo da falta. Bueno, el caso es que esos son los ritmos, ¿no? Y ahora, acerca de por qué se llaman O, B, A, F, G, K y M, hay una teoría, pero no sé si sea cierta. Para acordarse de los tipos espectrales, dicen que es O, C, una buena chica, o chico, depende del caso, bésame, ¿no? Pero sabe si será cierto. Yo lo uso ese para acordarme de los nombres de las... Un WhatsApp. Ahora, la difracción de la luz, ¿no? Este, ya vimos, en general, tipos de estrellas, cómo funcionan. Ahora vamos a ver que también la luz puede servir para estudiar las estrellas. La luz tiene un fenómeno que se llama difracción, ¿sí? La luz puede atravesar un material y puede dividirse en sus colores. Este es un disco compacto. La luz está incidiendo sobre él y genera esto. Este, todo el mundo lo hemos visto, ¿no? Es un arcoiris. Tenemos todos los colores. Y aquí está más de cerca, ¿no? Pues resulta que cuando ustedes toman la luz de una estrella y la hacen pasar por un prisma, pueden obtener algo muy parecido. Obtienen todos los colores que emite la estrella. Eso se llama un espectro. Y aquí tenemos una representación en color del espectro y aquí una representación más realista de lo que se puede ver en las computadoras, ¿no? Y podemos ver que ahí, en el espectro, hay colores que no están emitidos, ¿sí? Son colores que están absorbidos, que corresponden a estos valles, ¿sí? Y partes más brillantes que corresponden a estas cimas. Entonces, se puede saber cuánta luz emite una estrella en cada longitud de onda. Eso sería un espectro. Ahora, resulta que cuando se hacen espectros de diferentes tipos de estrellas, se obtienen patrones bien definidos, ¿sí? Las estrellas tipo O, B, A, bla, 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 todas están por aquí y podemos ver que hay ciertas absorciones características de cada tipo de estrella. Y esto tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la luminosidad de la estrella. Ahora, cuando se hace un gráfico en el que por un lado se representa aquí 30,000, 10,000, 60,000, 3,000 grados Kelvin, representamos aquí la temperatura de la estrella y acá representamos la luminosidad de la estrella, resulta que las estrellas no quedan acomodadas así al azar, sino que la mayor parte de ellas quedan acomodadas en una banda, ¿sí? Hay estrellas que son frías, con poca luminosidad, hay estrellas que son calientes, con mucha luminosidad, y la banda que va entre estos dos extremos. Y estas otras regiones están más bien un poco más desiertas, ¿no? No hay muchas estrellas que sean muy frías, y muy luminosas, no hay tantas, y hay menos todavía que sean muy calientes y muy poco luminosas, ¿no? La mayoría están ubicadas aquí. Bueno, resulta que las estrellas, cuando están quemando hidrógeno en su interior, están ubicadas en esta franja, ¿no? Ahora, ya que hemos visto más o menos cómo se producen, cómo viven, ahora sí vamos ya a la parte realmente de la plática, ¿no? Cómo mueren las estrellas. Y vamos a dividirlas en rangos de masa. Las de masa más pequeña, las de masa intermedia, y las de masa grande. Primero estas, que serían masas entre el 10% de la masa del Sol y la mitad de la masa del Sol, ¿sí? ¿Qué pasa con esas estrellas? Bueno, lo que pasa es que el hidrógeno y el núcleo, pues se agota, ¿sí? Ah, eso no lo he dicho todavía. Una estrella es una pelota y tiene hidrógeno, ¿sí? Resulta que el hidrógeno se está convirtiendo en helio en el interior, pero no es que todo el hidrógeno se convierta en helio, solamente el núcleo, que sería como un 10%. Cuando ese núcleo, ese 10% del hidrógeno, se convierte en helio, entonces resulta que ya no hay hidrógeno disponible para hacer nueva fusión. Y si ya no hay hidrógeno disponible para hacer fusión, o sea, si se agota, después de esa cantidad de tiempo, pues entonces las reacciones se detienen, ¿sí? Al no haber reacciones nucleares, ¿qué pasa? La producción de energía también se detiene, ¿no? Y si ya no hay energía que esté empujando la estrella, ¿qué pasa? Pues que la gravedad la comprime, ¿verdad? La apachurra. Y entonces, ¿qué pasa fuera del núcleo de la estrella? Pues, como está siendo la estrella, está siendo comprimida, ¿sí? Está siendo calentada. Entonces, el núcleo se calienta. Las capas que siguen del núcleo también se calientan. Pero resulta que, como el núcleo ya es de helio, no se puede fusionar todavía. Pero lo que está exactamente arriba del helio, que es hidrógeno, al calentarse, llega a la temperatura suficiente para entrar otra vez en reacción, ¿no? Entonces se puede volver a fusionar hidrógeno, pero ahora exactamente afuera del núcleo. Entonces la estrella, con esa nueva dotación de energía, se puede volver a hinchar, ¿sí? Pero cuando se hincha, ¿qué? Dígame. ¿Y eso, el cambio sería rápido o...? No, son cambios lentos, sí, son cambios lentos estos. Los cambios rápidos ocurren solamente en las estrellas, que son más masivas. Sí, pero me refiero, cuando hace el cambio de una capa a la otra, ¿de un momento a otro, o está un tiempo sin emitir mucho calor? No, estos son procesos muy, muy largos, de miles de años, de millones de años, depende también de la masa. Estos son... Puede haber un planeta con vida y ese planeta ni se entera de que está pasando esto en el Sol, ¿no? En su estrella. Hasta que pasa muchísimo tiempo, se puede saber que la estrella ha estado sufriendo este tipo de procesos, pero son muy, muy lentos, ¿sí? Entonces, si la estrella se hincha por la nueva inyección de energía, pues lo que pasa es que al hincharse, las capas externas se enfrían, ¿sí? La temperatura superficial baja, la luminosidad se mantiene más o menos constante porque la temperatura aumentó, pero también la cantidad de... Perdón, la temperatura disminuyó, pero la superficie que emite aumentó. Entonces, la luminosidad es más o menos constante. Y finalmente, lo que pasa es que en esa capa afuera del núcleo, pues como se está enfriando, también se detiene la fusión y entonces ya no hay generación de energía. La estrella no le queda otra más que enfriarse y enfriarse y enfriarse y después de que se está enfriando, pues como no tiene energía, su radio otra vez comienza a decrecer y lo que pasa en el gráfico es esto, ¿no? Tenemos la estrella que lo que está haciendo aquí es que su temperatura se va a mantener más o menos constante, pero ¿qué va a pasar con su luminosidad? Va a crecer hasta llegado a este punto que dijimos que ahora la luminosidad va a ser constante, va a ser esto y se va a ir para acá, ¿no? Entonces, ese sería el tipo de muerte de una estrella de baja masa. Simplemente se le acaba su energía, el calor que acumuló lo comienza a radiar y tan, tan, ¿sí? No hay más. Ahora, estrellas de masa intermedia, ¿no? Estrellas con una masa de la mitad del Sol, digamos, y hasta ocho veces la masa del Sol, ¿sí? Así aproximadamente. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues, la estrella quema su hidrógeno en el núcleo, ¿sí? Y luego, después de esto, lo hace también en las capas más externas. La temperatura del núcleo puede llegar a 100 millones de grados y entonces el helio que se acumuló en el centro de la estrella, pues, alcanza tanta temperatura que ahora el helio también se puede comenzar a fusionar. Entonces, lo que pasa es que el núcleo que se llenó de helio ahora fusiona el helio y en la capa de afuera, que tiene hidrógeno, también se fusiona hidrógeno. Entonces, tenemos una estrella donde hay por lo menos dos capas de fusión. Hay fusión de helio en el núcleo y hay fusión de helio alrededor, ¿sí? Tiene dos zonas de fusión. El radio de la estrella, este... Ah, la estrella... Bueno, cuando tenemos estas dos capas diferentes de fusión nuclear, lo que pasa es que dependen muy fuertemente de la temperatura y cuando la temperatura varía muy poco, la producción de energía puede cambiar mucho. Entonces, la estrella tiene una producción de energía que es muy regular y comienza a pulsar la estrella, ¿sí? Y a cada pulso que tiene, pues resulta que la gravedad cambia y capas externas de la estrella se pueden ir desprendiendo, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que esas estrellas comienzan a soltar sus capas externas. Ahora, si digo que el helio comienza a fusionarse, pues se comienza a fusionar en otros elementos, ¿no? Pueden chocar núcleos de helio, ¿sí? Para formar berilio, otro helio y forman carbono o dependiendo de la temperatura puede chocar con otro helio y formar oxígeno, ¿sí? Eso se llaman los procesos triple alfa o cuádruple alfa. ¿Y qué pasa en el gráfico? En el gráfico lo que pasa es que la estrella vive normalmente, digamos, más intermedia. Lo que pasa aquí es que su temperatura, ¿sí? Baja. Su temperatura sigue bajando, pero ahora, ¿qué pasa con su luminosidad? Aumenta un poco. Y después de esto, las capas que lanza el espacio, pues son iluminadas por la estrella y se generan unas nebulosas muy bonitas. Está el proceso de lanzamiento de material. Lo podemos ver aquí. En una caricatura también. Ahí tenemos un ejemplo de dos estrellitas que están girando una en torno a la otra, pero están pulsando y están lanzando material. Y cada vez que lanzan un poco de material, se forman como burbujas alrededor de ellas, ¿no? Y otra, y otra, y otra. Y esto se ve en muchas nebulosas y, por ejemplo, en el ojo de gato y en varias más, ¿no? Esto sería una representación así en forma de esquemática de lo que pasa. Y luego... Ahí está. Y aquí tenemos otra representación también de lo que puede pasar cuando tenemos ahora una variación en la que hay una compañera de una estrella que va a comenzar a pulsar. La que va a pulsar es esta y tiene una estrella compañera. La estrella se hincha. Cuando se hincha, parte de su masa se transfiere a la otra estrella. Se sigue hinchando. Prácticamente se traga a su compañera. Y cada que suelta material, este material se ve afectado por el movimiento en conjunto de las dos estrellas y el material puede salir expulsado de manera que le llaman bipolar, ¿no? Y puede formar este otro tipo de distribución en las nebulosas. Y las nebulosas pues tienen formas muy variadas, ¿no? Pueden ser más simples, o que parecen simples, o pueden ser mucho más complicadas con eyecciones bipolares, o puede haber unas que tienen eyecciones en varias direcciones, que muestran eyecciones en varias direcciones diferentes. La diversidad es muy grande. Ahora, si recordamos que el sol está dentro de esta categoría, bueno, pues podemos hacer como un panorama del sol, ¿no? El sol nació en cierto momento, ¿sí? Y va a llegar a una fase en la que se haga gigante roja y luego nebulosa planetaria. Y después de eso no le queda más que enfriarse. Bueno, pues desde que nació hasta el punto en que se haga una gigante roja, se espera que pasen unos 10 mil millones de años. y ahora estamos aproximadamente a la mitad del camino, ¿no? De todas maneras, cuando estemos por aquí, ya la temperatura que va a tener el sol va a ser tanta que la vida en la Tierra va a ser imposible, ¿no? Pero bueno, no importa. Ahora, sí, no importa porque no vamos a estar aquí, ¿no? Ya. Ya nos fuimos a otro lugar, ¿no? Seguramente. O ya nos extinguimos o lo que sea. Bueno, yo no voy a estar. Se llaman planetarias, ¿verdad? Pero no tienen nada que ver con los planetas. Lo que pasa es que en el siglo XVII cuando se descubrieran las planetarias también se descubrieran los planetas. Y resulta que las imágenes que tenían de las planetarias eran como esta. Y las imágenes de planetas eran como este. Entonces, de ahí venía la similitud de forma y por eso se llamaron nebulosas planetarias. Pero, nada que ver, ¿no? Bueno. Ahora, ya vimos las de masa baja y masa intermedia. Ahora, la masa alta entre 8 y 30 veces la masa del sol. Bueno, pues lo que pasa es que después de que queman el, fusionan el helio en carbono y oxígeno, pueden seguir fusionando más allá, ¿sí? Y pueden fusionar carbono en oxígeno y luego pueden formar este, después de oxígeno pueden formar, ¿qué? Neón, sodio, magnesio, bla, 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 bla. Y las que empiezan con oxígeno pueden seguir con estas reacciones nucleares. Y entonces, se generan nuevos elementos químicos en las estrellas, ¿sí? Y lo que pasa ahora en las estrellas masivas es que va a tener diferentes capas en las que se van a estar produciendo reacciones nucleares. en el centro se están fusionando los núcleos más pesados y hacia afuera los más ligeros. Entonces, va a haber muchas capas de fusión y esto hace que las estrellas sean todavía más inestables, ¿sí? Ahora, lo que está pasando aquí es que dependiendo del material que queme una estrella le alcanza para diferentes cantidades de tiempo, ¿no? Cuando una estrella quema hidrógeno, una estrella masiva, le alcanza para, digamos, unos 10 millones de años, ¿no? Cuando la estrella ya comienza a quemar helio, le alcanza para un millón de años. Cuando quema carbono, pues le alcanza para 300, ¿no? Entonces, los procesos son cada vez más rápidos y aquí sí son ya más violentos. Cuando una estrella quema oxígeno, 200 días y silicio, dos días, ¿no? Entonces, son cada vez más acelerados. Bueno, pues resulta que llega un momento en que las estrellas masivas agotan el carbono, ¿sí? Después, ¿qué pasa? La presión cae, el núcleo se colapsa, la temperatura alcanza 10 a la 9, eso quiere decir que son mil millones de grados, ¿no? El magnesio y el silicio se fusionan y forman hierro y níquel y cuando forman hierro y níquel, pues es cuando ya todo se desgració porque resulta que el hierro y el níquel se pueden formar elementos más pesados que hierro y níquel, ¿no? Pero resulta que hasta que llegas al hierro y níquel, ¿qué has hecho? Tienes elementos ligeros, los fusionas y sacas energía, ¿verdad? Y luego vuelves a fusionar y sacas energía y de ahí vive la estrella. Pero cuando tiene hierro y níquel y quiere fusionarlos para obtener nuevos elementos, en lugar de sacar energía, lo que hay que hacer es que hay que pagar, ¿sí? Hay que dar energía. Entonces, una vez que se llena de hierro y níquel y quiere fusionar nuevos elementos, pues en lugar de sacar energía de ganancia, lo que hace es perder energía y ahí es cuando pasa lo que se llama las mentadas supernovas, ¿no? Explotan. Otra vamos a ver por qué. ¿Por qué explotan? Bueno, pues resulta que se agota el material, el hierro se fotodesintegra, se dice, consume la energía, esa energía se consume por estas reacciones, ¿sí? El núcleo se colapsa, detonan todas las capas externas, pero resulta que cuando detonan las capas externas y estas se expanden, tiene que haber una reacción que compense esa expansión, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy, tengo a alguien y le estoy dando unas vueltas y yo lo suelto, ¿sí? Esa persona se va a ir en esta dirección, ¿no? Pero como yo estoy haciendo una fuerza para sostenerlo, a la hora de soltarlo yo me voy en sentido contrario. Entonces resulta que en la estrella, si las capas externas explotan, las internas tienen una implosión, ¿sí? Pero resulta que como el centro de la estrella es de hierro y es muy denso, las capas que implotan pegan contra el hierro y luego rebotan. Y entonces esto hace que haya una explosión de las capas externas y luego una implosión con rebote de las capas internas. Y al final de cuentas todo sale disparado hacia afuera, ¿no? Eso se llama un rebote. Y ahora, todo depende, ¿no? Si el núcleo de la estrella tiene 1.4 veces la masa del sol, los electrones no soportan la implosión y si tienen una masa de tres masas solares, entonces lo que se produce es un agujero negro, ¿no? El agujero negro es un objeto en el que las cosas quedan atrapadas y la velocidad de escape es más alta que la velocidad de la luz. Entonces, todo lo que quede dentro del agujero negro queda atrapado. Hawkins dice que luego hay un proceso por el que se desatrapan, pero bueno, así en astronomía ranchera este, digamos que queda atrapado y ya, hasta ahí quedó, ¿no? Ahora, las estrellas masivas lo que pasa entonces al final es que explotan y quedan o como estrellas de neutrones o como agujeros negros, ¿sí? O a veces quedan como nada. Cuando explotan incluso el material del centro también explota y no queda ni rastro, ¿sí? ¿Qué pasa con la explosión? La explosión de supernova produce una capa que se expande, ¿sí? Esta sería la distancia que recorre la capa explosiva, ese sería el tiempo y va a una velocidad constante, luego esta velocidad comienza a caer y caer y caer hasta que la explosión, el material de la explosión se comienza a diluir en el medio interestelar, ¿sí? Esa explosión de supernova es lo que vimos al principio que generaba nuevas estrellas. Entonces, resulta que una supernova que es la muerte de una estrella a su vez puede generar estrellas nuevas, ¿no? Y aquí tenemos las ecuaciones que muestran cómo esas estrellas se revuelven con el medio interestelar y al revolverse lo que hacen es llevar hidrógeno, llevan helio, llevan hierro, llevan calcio, llevan flor y entonces las nuevas estrellas que se forman se forman a partir del material que antes tiraron las estrellas viejas, ¿no? Y entonces por eso decía este señor que somos polvo de estrellas, ¿no? Y ese, bueno, pues había que ponerlo ahí. Y ahora, una estrella de neutrones, o sea, uno de los remanentes es esa estrella que es una estrella con campo magnético que gira muy rápido y está emitiendo pulsos constantes, son muy famosas. Y los agujeros negros pues son regiones del espacio que están aisladas del resto del espacio porque nada puede escapar de ellos. y entonces en resumidas cuentas resulta que el parámetro más importante para una estrella y la que determina principalmente cómo muere la estrella es la masa, ¿sí? Masas pequeñas, masas intermedias o masas grandes. Pero resulta que hay otras cosas también. La rotación es importante. ¿Qué pasa con la rotación? Pues si la estrella rota, el material se revuelve de una manera diferente, ¿no? ¿Sí? Si rotan muy rápidamente, pues entonces resulta que los polos se hacen más calientes que el ecuador la pérdida de masa es mayor el mezclado en el interior también es mayor entonces ese 10% puede incrementarse se fusiona más que el 10% y otra cosa también importante es que da un periodo de vida más largo. ¿Por qué? Pues porque no nada más quema el 10%, a lo mejor quema el 15%, ¿no? Si es más tiempo de vida. Y también hay otra cosa que es la la metalicidad. Ahorita vamos a ver qué es la metalicidad. Este es un ejemplo de Vega. Ahora, la metalicidad ¿qué es eso? El universo se formó originalmente con hidrógeno y helio, ¿verdad? Y luego, ¿qué sigue? Litio, berilio, boro, bla, 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 En astronomía, todo lo que no es hidrógeno y helio se le dice metal y es bien poquito, casi no es nada, pero es importante. El carbono no es un metal, ¿verdad? Pero en astronomía se le llama metal, no importa. Entonces, la cantidad de elementos pesados que tiene una estrella también son importantes. ¿Por qué? Porque esos hacen que la estrella sea más opaca. Entonces, una estrella que tiene, digamos, muchos átomos de carbono hace que atrape la luz en su interior de una manera más eficiente y eso hace que la presión también sea más eficiente para mantener la estrella. Entonces, la metalicidad es importante por la opacidad. Si la estrella atrapa más bien la radiación y tiene mejor presión de radiación, pues se expande mejor, ¿no? Y si se expande mejor, tiene un radio más grande, ¿sí? Tiene un radio mayor. La temperatura es menor, ¿por qué? Pues porque como se puede expandir más, al expandirse se enfría y esto también puede definir la evolución, ¿sí? Si la metalicidad es alta, va a evolucionar diferente a que si su metalicidad, su cantidad de elementos químicos, es baja. Y ahora, y estas son más importantes en las estrellas masivas y tienen poca probabilidad de formar agujeros negros. Entonces, bueno, así como a grandes rasgos tenemos que la masa es la que predomina, pero también hay efectos por rotación, por metalicidad, también puede ser que si hay estrellas compañeras, ¿no? Una estrella aislada o una estrella con una compañera evolucionan de manera diferente, también es otro factor. Aquí tenemos ejemplos en los que una estrella le pasa material a otra estrella. Esta puede ser que originalmente no fuera a explotar como supernova, sin embargo, termina explotando como supernova debido a que roba material de una estrella vecina. Y, como para finalizar, pues, tenemos que las estrellas nacen de nubes, ¿sí? Se forman de esas nubes, evolucionan, se hacen viejitas, explotan, forman nuevas nubes, y de esas nuevas nubes pueden formarse otra vez nuevas estrellas, ¿no? Y todo está ahí como reciclándose, ¿no? Y, bueno, pues, por mi parte sería todo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!